Le entrego un saludo muy especial. Soy Telson Dani Morales. Hoy quiero decirle, demos lo mejor a Dios. Una misionera se encontró una mañana con una mujer hindú a la que había hablado de Cristo varias veces. La mujer hindú llevaba a sus niños en brazos. Uno de ellos era muy lindo, inteligente, lleno de salud y prometedor. El otro, por el contrario, era deficiente en cuerpo y mente, retardado física y mentalmente. La misionera le preguntó a dónde iba y para su asombro, la hindú le respondió, Voy al río a ofrecer a uno de mis hijos a los dioses en sacrificio por mis pecados. La misionera insistió acerca de su testimonio de Cristo y de la manera verdadera de agradar a Dios y obtener el perdón de nuestros pecados. Pocos días después, la misionera se encontró otra vez con la mujer. Esta vez, solo llevaba al niño deformado y retrasado. La misionera preguntó con ansiedad acerca del otro niño, para oír a la madre decir, ¿No recuerda? Cuando nos vimos el otro día, iba al río para ofrecer a los dioses uno de mis hijos. Oh, amiga mía, lloró la misionera. Si usted tenía que hacer eso, ¿por qué no ofreció y arrojó al río al que nunca estaría bien? Para su mayor asombro, la mujer hindú replicó, Quizá esa sea la manera en que ustedes viven su religión, pero en la nuestra, nosotros siempre ofrecemos lo mejor a los dioses. Saquemos algunas aplicaciones de este relato. Primero, Dios entregó lo mejor de sí para salvar a los seres humanos. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Segundo, Dios ya proveyó a su Hijo para que seamos salvos. Ya no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio para merecer la salvación de nuestra alma. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 9. Tercero, si las religiones que están en error dan lo mejor a sus dioses que no son el verdadero Dios, ¿Le da usted lo mejor de su vida al Dios creador y Señor de señores, Jesucristo el Rey? ¿O le ofrece lo que no sirve? Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org WhatsApp 311-830-4162 Me despido, y piense en lo que le he dicho. Hasta la próxima.